¿Cómo desmatricular usuarios de un curso? Y una vez que estamos adentro vamos a participantes y aquí vamos a ver la lista de participantes del curso. Podemos por ejemplo a uno de los usuarios yendo a la fila de su usuario desmatricularlo con el icono del cesto de basura. Y nos va a pedir una confirmación. Así el usuario ya no es más alumno de este curso. Pero eso no quiere decir que no sea usuario de la plataforma. Entonces vamos a ver cómo ir a ver todos los usuarios de la plataforma y gestionarlos. Para eso tenemos que ir a la administración del sitio. Ya no estamos adentro del curso sino que estamos en la administración del sitio en su conjunto. Y vamos a la pestaña usuarios. Acá una de las opciones más importantes para gestionar de usuarios es la que dice examinar lista de usuarios. Vamos a ver el número total de usuarios en la plataforma. La lista. Vamos a poder usar filtros para encontrar mejor a los usuarios que queramos. Pero bueno, están organizados por orden alfabético. Y aquí por ejemplo nuestro usuario que acabamos de desmatricular del curso sigue siendo usuario de la plataforma. Hay algunos botones en la fila que nos van a permitir gestionar al usuario. Vamos a empezar por el icono del engranaje. Es el de editar. Si apretamos allí, podemos cambiar la configuración de su cuenta de usuario. Incluyendo su correo electrónico, su nombre de usuario, etc. Y una de las cosas importantes que vamos a poder hacer aquí es darle una nueva contraseña. Si la persona la olvidó o nos dice que no puede entrar a la plataforma por alguna razón y por sí misma esa persona no está pudiendo recuperar su contraseña o su nombre de usuario. Bueno, entramos aquí, ponemos una nueva contraseña, copiamos su nombre de usuario y después se lo enviamos por correo a la persona. Es decir que acá podemos editar todo lo que ya pusimos al crear la cuenta de usuario. No hay que olvidarse nunca de actualizar la información. Bien, esa es una de las posibilidades, editar la cuenta del usuario. Otra posibilidad es la de suspender la cuenta de usuario. Cuando la cuenta está suspendida, el usuario no puede participar en ninguna actividad de la plataforma, pero no lo borramos de la base de datos. Es decir que en cualquier momento podemos activarla de nuevo la cuenta. Es decir que sirve para casos en los que el usuario no va a estar participando en la plataforma, pero quizás en un futuro sí, entonces no queremos borrar todos sus datos. Y por último, si ahora sí queremos borrarlo, el usuario ya no va a participar más en las actividades de nuestra institución, bueno, tenemos la opción de borrar, que es el ícono del cesto. Apriétamos ahí, nos pide confirmación, hay que estar totalmente seguros y borramos. Bueno, esto ha sido todo respecto a la gestión de los usuarios.